Rápidamente pasamos con más, con nuestros invitados, Jocelyn. Así es mi queridísimo Memo, seguimos con más de Bienvenida a la Mañana. Déjame decirte que me tenés sorprendido, nunca te había visto tan enamorado y tan activo Memo, ¿qué pasa? Disculpame Jocelyn, pero hay que ser servicial con la gente. Sí, verdad, ha vuelto a creer en el amor, diría en todo caso. Le doy la bienvenida a Meli Aguilera que ya está con nosotros haciendo las promos a un lado. Ya que pasó el día de hoy, vamos a estar conociendo la técnica de Halo. Muy buenos días Meli, ¿cómo estás? Buen día Jocelyn, pues sí. El día de hoy traigo una nueva técnica que es específicamente más acerca de cómo colocar las sombras. Normalmente siempre nos hemos tirado más a la tendencia acerca de hablar de que vamos a colocar el color claro cerca del lagrimal. Para abrir más el ojo y todo eso. Exactamente, y vamos a irlo ahumando para afuera. Pero esta técnica lo que hace es que le da una nueva forma, una nueva ilusión óptica. En este caso mi bella modelo acá, Katie, cerrame los ojitos. Ya tiene el ojo izquierdo ya hecho, ¿verdad? Entonces en este caso lo que estamos haciendo es que le estamos dando más iluminación en la parte del centro del párpado y le damos oscuro en todo el área del ojo. Así que para comenzar, voy a comenzar primero aplicando lo que es un iluminador acá en el arco de la ceja. ¿Cuál es la importancia de aplicar ese iluminador en el arco de la ceja, Meli? Y aplicarlo en esta área de acá lo que va a hacer es que le va a dar más espacio en el área del párpado. De esta manera también le vamos a dar más espacio también al oscuro porque el oscuro lleva bastante espacio. Entonces en este caso voy a aplicar un color, un marrón, un poquito cálido. Que lo que va a hacer es para difuminarlo más que nada en esta área de acá. Vamos a difuminarlo bastante difuminado. Este le lleva un poquito más de paciencia. Queremos que se mire bien colocado. Y esto lo vamos a llevar hasta la parte de acá adentro, del lagrimal. Del lagrimal vamos a colocar el color acá y lo vamos a tirar siempre en esta área de acá. De esta manera le estamos dando una forma al párpado, le estamos dando profundidad también y le estamos dando una forma más grande. Porque si ven, naturalmente el párpado de ella se cierra en esta área de acá. Pero lo vamos a dibujar un poquito más arriba. Cuando lo dibujamos en la parte de arriba, lo que hacemos es que le estamos dando una apertura más grande al ojo. Le estamos haciendo ver el ojo que se mire más grande. Dándole una profundidad en la parte más alta, ¿verdad? Seguidamente voy a colocar otro color, que es un marrón chocolate. Que lo que va a hacer es difuminarse para la parte de arriba. Lo vamos a difuminar siempre en el mismo lugar donde estábamos dando la profundidad. No queremos hacer que este color se coma mucho la parte de arriba, porque cuando lo hacemos, hacemos el color un poquito más arriba, hacemos de que se coma el color cálido que ya habíamos colocado en esta área de acá. Este mismo marrón chocolate lo vamos a colocar en el área del lagrimal muy cuidadosamente. Ahora, ¿ese lo podemos realizar con cualquier tipo de tono? Por ejemplo, con el negro o se nos va a ver muy cargado, Mel? Sí se puede. Seguidamente voy a aplicar un color negro para darle más profundidad. Sin embargo, si queremos utilizar otros colores, como por ejemplo, quieres utilizar un azul claro y lo vas a ir oscureciendo, está bien. Básicamente lo que importa es dónde estás colocando cada color y cada tono. Prácticamente es como un smokey eye, solo que se le agrega un claro en el centro, ¿verdad? Exactamente. Y la diferencia es que el smokey eye se coloca el color oscuro en todo el párpado. Acá estamos dejando un hueco en la parte de en medio. Que es donde vamos a poner el color más claro, ¿verdad? Exactamente. Entonces seguimos colocando este color acá y lo difuminamos muy bien. Es muy importante difuminarlo bastante bien porque al final queremos que todos los colores, como digo yo, se abracen. Que no se vea como cada tono plasmado, ¿verdad? En el ojo. Háblanos un poquito acerca de esta tendencia que sabemos que muchas famosas están optando por lo que es el halo, ¿verdad? Sí, esta tendencia la estuvo, incluso la publicó el maquillista de Kim Kardashian. La estuvo publicando en sus redes sociales de cómo hacerlo, cómo se lo hacía ella también. En este caso estoy aplicando este tono negro con una brocha que tiene un poquito de punta. Y vamos a cerrarlo uniéndolo con la parte de acá. Y lo que vos mencionabas, la importancia de difuminar, ¿verdad? Exactamente. Para que no se nos vaya a ver diferentes tonos separados o uno encima del otro, sino que sea como que se mezclen, ¿verdad? Exactamente. Que se abracen, como decía. Sí, que se abracen, que se quieran entre ellos mismos. Entonces, ahora voy a aplicar un color un poquito más aperlado. Este es un púrpuro un poquito más aperlado, clarito. Este color lo vamos a aplicar en la parte de encima. Y seguidamente, se le puede dar incluso una iluminación. Normalmente lo que hacemos es que iluminamos el área del lagrimal, ¿verdad? Acá podemos iluminar colocando un color un poquito más claro en la parte de más en medio, todavía en el centro. Uno más claro, ¿verdad? Ajá, exactamente. Y de esta manera le estamos dando más apertura al ojo. Ahora, ese tipo de maquillaje, siento yo, Melio, no sé si me vas a sacar del ignorancia, es que es un poquito más para noche, ¿verdad? Sí. Porque no podemos andar o una ocasión diferente. Exactamente. Para las personas de que les gusta andar un poquito más llamativas también. Después de haber colocado ese color en el centro, terminamos de difuminarlo, terminamos de abrazar el color que está en medio. Y seguidamente, ya colocamos lo que es el delineador. El delineador se puede aplicar de dos maneras diferentes en este caso. Se puede aplicar ligeramente, llegando hasta donde termina el ojo. Sin necesidad de aplicar lo que es el cat eye, sin hacer la colita. Que puede ser el gusto de cada quien o de acuerdo al tipo de ojo, ¿verdad? Exactamente. Lo que sucede en este tipo de técnica es que cuando uno coloca hasta acá el delineador, el ojo se nota bastante lo redondo del halo o del halo, que se le llama, ¿verdad? Se nota el ojo más redondo. Sin embargo, si lo alargamos, el ojo sí se mira un poquito... Más abierto. Exactamente, se mira un poquito más abierto. Así que todo depende del gusto de cada quien acá en este caso. Digamos, en el caso de Yulisa, que es chinita, ella tendría que dejarlo redondo, ¿verdad? Exactamente. Para que le abra un poquito más el ojo para arriba. En mi caso, que a mí me gusta más el ojo estilo almendra, que es más grande, sí tendría que ser con colita, ¿verdad? Exactamente. Eso es básicamente al gusto y también cómo se adecua a cada... Ahora, con ese tipo de maquillaje también podemos incluir lo que es las pestañas, Meli. Sí, básicamente para este tipo de maquillaje sí se requiere, más que nada se pide utilizar pestañas porque abre bastante el ojo, es un look bastante fuerte. En este caso lo que estoy utilizando es una mascara que enlarga un poquito las pestañas. Entonces lo que voy a hacer es usar las técnicas... Bueno, en este caso nuestro modelo no requiere pestañas, ¿verdad? Porque tiene unas pestañas espectaculares, pero sí para las personas que casi no tienen pestañas, como en mi caso, podemos optar por lo que son las pestañas postizas, ¿verdad? Y yo creo que ya pasó ese tiempo donde las pestañas se miraban bien falsas, que la gente tenía miedo de usarlas, sino que hoy en día son esenciales en un maquillaje para una ocasión especial, ¿verdad? Exactamente. Yo siempre les recomiendo que para poder hacer el look de las pestañas postizas cuando no las tenemos, es aplicar el rímel, las pestañas de adentro para adentro, las de en medio para arriba y las de afuera para afuerita. Y finalmente, para darle un look más intenso, voy a aplicar el delineador en la parte de acá abajo, en el lagrimal, y de esta manera voy cerrando... todo el look. Y ya vamos viendo cómo va quedando nuestra técnica de Halo, que esperamos que en casa pues haya tomado nota sobre que pues estamos acostumbradas a poner claro iluminador en la parte lagrimal y ahora es todo lo contrario, ¿verdad? Exactamente. Esta es una técnica totalmente diferente para las personas que quieren verse totalmente diferente, más que nada. Sí, porque mucha gente dice, pero ¿y qué pasa con el maquillaje? No va avanzando, siempre nos hacemos el mismo maquillaje. Sí, o siempre nos miramos igual. No pasamos de los maquillajes o siempre nos miramos igual. Pues ahora puede optar por esta técnica de lo que es el Halo y ahí está el resultado. Vamos a ver si nos ayuda nuestra modelo para cerrar los ojos, para que la gente en casa pueda ver cómo queda ya lo que es la técnica de Halo. Esperemos que usted en casa pues haya tomado nota. Meli, contale a toda la gente cómo te pueden contactar para realizarse maquillaje para cualquier tipo de ocasión. Sí, a mí me pueden encontrar en Facebook como Meli Aguilera, me pueden encontrar ahora en Instagram como meli.aguilera21 y también me pueden escribir, me pueden mandar todo tipo de fotos de me voy a poner tal cosa, con qué puedo combinar esto o cómo combino esto con otras cosas, ¿verdad? Yo les puedo asesorar y también me pueden escribir para contrataciones ahí mismo. Excelente. Bueno, muchísimas gracias Meli. Te esperamos en una próxima ocasión. Con eso vamos a pasar con Noble que tiene algo muy interesante que contar.